Atendiendo las necesidades del Centro Poblado Los Ángeles, Anglo American hizo entrega de dos motofurgones que serán empleados para fortalecer el recojo de residuos sólidos y las campañas de talado de ramas, programas implementados por la Comuna de Los Ángeles en beneficio de su población. Los motofurgones fueron recibidos por el alcalde Fernando Celso Guevara Flores, quien refirió que la entrega refleja las buenas relaciones institucionales entre el municipio y la empresa en un esfuerzo conjunto para lograr el desarrollo sostenible de los ciudadanos de Los Ángeles y Moquegua. Agroamérica nos ha hecho entrega de dos motofurgones, de los cuales vamos a darles un uso adecuado para toda la colectividad de Los Ángeles. Van a utilizarse para la gerencia de servicios a la ciudad, el cual va a hacerse el recojo de residuos sólidos en lugares donde no se recogen por el carro recolector, también se le va a dar el uso de, nosotros hacemos jornadas de limpieza sistemáticas durante todo el año. Esto también se va a utilizar para las acciones cívicas, para la misma población. Cuando necesiten de estos vehículos, pues los atenderemos a ellos. El gerente municipal, Álvaro Coayla, explicó que los motofurgones podrán llegar a zonas donde existen tramos complicados para el acceso de otras unidades que recogen los residuos sólidos. Esto gracias a que los vehículos compactos recibidos miden menos de un metro y medio de ancho, lo que les permite desplazarse por callejones o vías muy estrechas. Además, podrán ser usadas para acciones cívicas organizadas por el municipio de Los Ángeles. Los motofurgones serán administrados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la cual programará los recorridos en Los Ángeles de forma adecuada. Nos permite justamente atender a este sector tan importante, tanto a lo que viene a ser Estuquiña, así como al Rayo, para poder beneficiar a la población y atender en este caso específico de recojo de residuos sólidos y para poder ver también las campañas que hacen de tal lado de las ramas que invaden a las vías principales de acá del sector de Los Ángeles. Angloamerican continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la población.